No ha habido un precedente igual en España, no el de un partido de nueva formación que entre en las instituciones con la fuerza con la que lo ha hecho Podemos en su primera cita electoral en unas autonómicas y municipales. Su éxito inicial en las europeas ya hacía presagiar un cambio que ya ha tomado forma en todo el país y que en las Cortes de Aragón se traduce en 14 diputados y el 20,52% de los apoyos del electorado. Tal como queda constituida la Cámara Autonómica, la investidura de un futuro presidente de Aragón pasa obligatoriamente por ellos y por su líder, Pablo Echenique. Que hace pocos días no descartaba siquiera ser el próximo presidente de Aragón, son muchas de las cuestiones que están en estos momentos sobre la mesa. ¿Qué condiciones tienen para apoyar al Partido Socialista o qué sustento le darán a lo largo de los próximos cuatro años para que el ejecutivo de la comunidad no esté atado de pies y manos? Cuestiones que hoy intentamos dirimir con Pablo Echenique que ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz miércoles. Feliz miércoles. Feliz miércoles también a todos ustedes. No queremos hablar solo de política con Pablo Echenique, sino también de políticas concretas, de las que quiere llevar a cabo y a las que no quiere renunciar en las negociaciones y en los acuerdos que se puedan cerrar para conseguir la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Pablo Echenique, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿mantiene su intención de ser presidente de la comunidad autónoma? Bueno, mantenemos nuestra intención y mantengo la intención de cambiar las cosas, de hacer las cosas de manera distinta. Y entendemos que la fuerza que mayor voluntad tiene de hacer las cosas de manera distinta, que lo ha demostrado, se llama Podemos. Y por eso hemos planteado que una posibilidad interesante para conseguir cambiar la economía, para conseguir limpiar las instituciones y para revertir problemas endémicos de Aragón, como el de despoblación, pasa por un posible gobierno de Podemos. Pero obviamente todas las opciones están todavía encima de la mesa porque apenas hemos empezado los primeros contactos con las otras fuerzas políticas y también con la sociedad civil y los movimientos sociales. Bueno, pero también ha dicho que eso no supondrá un obstáculo para poder, o al menos intentar llegar a un acuerdo, en este caso con el Partido Socialista. Claro, hasta ahora las conversaciones postelectorales en Aragón y en España han tenido mucho de reparto de pastel y de egos que querían un sillón u otro. En este caso, después de estas elecciones, la lógica de las conversaciones postelectorales va a cambiar porque hay una fuerza como Podemos, en la cual no hay personas que estén detrás de una carrera en política. De hecho, hemos firmado una limitación de mandatos. Y también va a cambiar la lógica en el sentido de que no vamos a pedir cosas para Podemos, sino cosas para la ciudadanía, ¿no? Y en forma de medidas, en forma de una priorización de medidas de las que llevamos en el programa electoral. Y esa lógica es nueva, esa lógica, por fortuna, ha llegado también en estas elecciones y es la que vamos a poner encima de la mesa en los próximos días. Bueno, le voy a leer un artículo que aparece en la edición de hoy del periódico El Mundo que dice Pablo Echenique convoca su propia ronda de negociaciones para lograr la presidencia de Aragón, Explore Izquierda Unida, la Junta y Ciudadanos y deja al margen al PSOE y al Partido Popular. No, con el PSOE ya hemos tenido el primer contacto, no lo hemos dejado al margen. Y efectivamente queremos hablar con todas las fuerzas que nos han formado parte del último gobierno de saqueo y de crisis del Partido Popular y del PAR. Y simplemente lo que tuvo lugar ayer es que manifestamos a estas fuerzas nuestra voluntad de hablar con ellos. Y bueno, aceptaron en principio. Estamos a la busca de una fecha para sentarnos y entendemos que hablar con todo el mundo es positivo. Queremos saber qué piensan también estas fuerzas de las medidas que entendemos prioritarias. Y en simultáneo estamos llevando a cabo una ronda de contactos con la sociedad civil, que hemos llamado Pacto Ciudadano, también para que los movimientos sociales y los círculos de Podemos nos digan qué medidas entienden que son más urgentes y en qué medidas entienden que tenemos que poner encima de la mesa. Este domingo concluirá esta ronda de contactos con los movimientos y con los círculos y tendremos un decálogo de medidas que poner encima de la mesa. Enseguida les voy a preguntar por dónde van esas propuestas que salen de los ciudadanos, pero antes dígame qué percepción tiene después de esa entrevista mantenida con el señor Lambán esta semana. Bueno, fue una entrevista cordial en la que no decidimos nada más allá de cómo se van a desarrollar las conversaciones de ahora en adelante. Estuvimos bastante de acuerdo en eso, que se traten no de unas negociaciones entre dos cabezas de lista, por decirlo de alguna manera, sino que haya dos equipos de diálogo que hablen poniendo encima de la mesa estas condiciones de las que hablábamos y que el resultado de cada una de las reuniones se transparente al máximo. Creo que eso también es una buena noticia no solamente para la ciudadanía, sino también para los periodistas. En el pasado muchas veces el reparto del pastel se ha llevado a cabo de una manera muy opaca y desde luego en estas conversaciones después de estas elecciones, allí donde esté Podemos, todo lo que se decida y todo lo que se hable allí se hará saber a la ciudadanía. A partir de ahora, porque en la primera reunión, esa primera toma de contacto no se autorizó a los medios a acceder, no fue pública, no fue en la cafetería, al final fue en una sala y tampoco se permitió el acceso para tomar esa imagen que se puede convertir también en historia de los dos líderes que comienzan las conversaciones. Queríamos un poco huir de personalismos y queríamos un poco conseguir que se hablara menos de Javier Lambán y de Pablo Echeninque y se hablara más de lo que necesita la ciudadanía. Pero sí, probablemente fue malentendido y desde luego en el equipo de Podemos en Aragón hemos tenido un debate después, hemos analizado y hemos considerado que posiblemente la prensa tenía razón. En Podemos tenemos la ventaja de aprender rápido y esta experiencia yo creo que nos ha enseñado eso, que a veces uno trata de escapar de, como digo en este caso, de personalismos y de maneras de entender las cosas que no pensamos que sean buenas para la ciudadanía y luego al final es peor para otras cosas. Entonces, bueno, lo hemos analizado con cuidado y hemos pensado que posiblemente la prensa tenía razón y una foto hubiera sido completamente inocua y normal para el caso. Bueno, seguido analizamos esas políticas concretas a las que hacíamos referencia anteriormente, también que es lo que le piden los ciudadanos a Podemos, pero las negociaciones que han comenzado ya, en este caso con el Partido Socialista, ¿van encaminadas a qué? ¿A un pacto de gobierno a asegurar únicamente a la investidura del presidente? ¿Hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden fructificar esas conversaciones? Primero vamos a hablar de las medidas y después hablaremos de investiduras. Ese es el esquema que hemos planteado y entendemos que es el lógico. Es complicado saber qué presidente tiene que tener Aragón antes de saber qué fuerzas están dispuestas a llevar a cabo unas medidas u otras. Por eso entendíamos que no era muy lógico hablar de investidura antes de hablar de políticas. Y por eso lo hemos planteado así. Entonces, nuestro esquema será comentar a todas las fuerzas políticas las medidas que entendemos prioritaria, habiendo consultado a la sociedad civil. Y en función de la voluntad que cada fuerza tenga de implementar políticas reales de cambio en Aragón, hablaremos de una investidura, pero no antes. Entendemos que no tiene sentido. Pues hablemos de esas medidas prioritarias, aunque ese proceso con la ciudadanía finalice este próximo domingo. En principio, ¿cuáles son las medidas prioritarias que Podemos pone sobre la mesa para empezar a hablar? Como digo, las estamos redactando y las tendremos el domingo. Nos reunimos ayer con la plataforma Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios. Tenemos toda esta semana reuniones con la sociedad civil, pero obviamente no partimos de cero. Tenemos muchas medidas en el programa de rescate ciudadano y de regeneración y no partimos de cero. Te pongo un ejemplo. Hay medidas de coste cero que podrían mejorar muy fácilmente la vida de aquellas personas que peor lo han pasado estos últimos años. El procedimiento de emergencia ciudadana que llevamos en el programa es una de ellas. ¿Con qué medidas concretas? ¿Cómo se concretaría eso a la hora de ponerlo en marcha? Eso es muy sencillo. Eso pasa porque los retrasos del IAI o de la ley de dependencia o de todo aquello que tiene que ver con la dignidad de las personas, el IAI y la ley de dependencia son dos ejemplos, pero hay más, tengan prioridad presupuestaria antes que otras partidas que entendemos que son secundarias, como puede ser la publicidad institucional o el rescate de la feria de muestras que tuvo lugar en los últimos días de la pasada legislatura. Es una medida muy sencilla de concretar que no supone coste porque simplemente habla de que se paga primero, que se paga después, pero es de sentido común. No se puede poner la necesidad de la gente en segundo lugar y en cosas que no son urgentes y que pueden esperar en primer lugar. Ese tipo de medidas de lógicas que todo el mundo es capaz de comprender que serían buenas para una mayoría de la población y que además no requieren un gran desembolso presupuestario por parte del gobierno, es el tipo de medidas que estamos barajando. Y medidas también anticorrupción es un poco el punto de salida que ustedes han presentado en políticas anticorrupción. Le pido también materializar este desideratum, este deseo por parte de Podemos. Claro, te comento medidas que estamos estudiando, que tienen altas probabilidades de entrar en el decálogo final, pero como digo, todavía no está decidido. Por ejemplo, en Aragón ha habido casos de corrupción muy importantes. En Plaza todavía no está completamente cuantificado cuánto dinero han perdido los aragoneses. Hemos perdido los aragoneses, pero estamos hablando de decenas de millones de euros, quizás cientos de millones de euros. Nosotros decimos que eso hay que investigarlo y que hay que crear un organismo independiente que se encargue de investigar estos casos y derivar responsabilidades políticas. Se ha perdido muchísimo dinero público en el rescate de la CAI, por ejemplo. Nosotros entendemos que todos esos recursos públicos que se han ido por el desagüe de la corrupción, en que no han ido a contratar profesores o a contratar médicos o a construir colegios públicos, que faltan muchos en Aragón, no pueden quedar en las páginas de la historia sin haberse revisado qué ha ocurrido ahí y quién ha sido el responsable. Entonces nosotros estamos estudiando la creación de una oficina antifraude independiente para que tenga cuidado que eso no vuelva a pasar y para que también investigue lo que ha ocurrido y se derivan responsabilidades. ¿Eso va a suponer algún tipo de ching en el zapato de la negociación? Esperamos que no, pero el choro tendrá que decir las otras partes con las que estamos conversando. Para nosotros es evidente que allí donde ha habido desaparición, por decirlo de una manera eufemística y no decir robo de dinero público, se investigue. Lo que no entendemos es que no se haga y pensamos que la ciudadanía tampoco lo entiende. Rescate a los ciudadanos, más allá de la ley de dependencia y del IAI que propone Podemos. La reactivación de la economía es algo fundamental. Pero con un nuevo modelo productivo también, ¿no? Claro. La tercera pata casi de la negociación. Ha habido un modelo de gran hormigón, no solamente en Aragón, en toda España, pero en Aragón también y parece que se sigue apostando por él. Cuando se habla de que invertamos 60 millones de euros, que es más del doble de lo que cuesta el IAI al año en la gran unión de pistas de esquí, habría que hacer un buen estudio económico para saber en cuántas décadas o siglos recuperarán los aragoneses esa inversión. O si no la recuperaremos nunca, porque con otros megaproyectos no se recupera nunca la inversión. Quien sale ganando cuando se hace una obra de esta catétera, seguro, es la empresa constructora que lleva a cabo la obra. La gente de Aragón es muchísimo más dudosa que sale ganando. Nosotros entendemos que ese es el modelo productivo que nos ha traído a la crisis y entendemos que, por tanto, no se puede salir de la crisis haciendo lo mismo. Nosotros entendemos que hay que apostar por las pequeñas y medianas empresas de nuestra tierra, por los autónomos de nuestra tierra y por los derechos laborales de los trabajadores de nuestra tierra. Es lo que deja riqueza aquí y no se la lleva a otros sitios, a otros países. Y el principal escollo en las negociaciones, a lo mejor no tanto en un futuro conjunto aragonesista, pero sí con el Partido Socialista, puede ser la política hidráulica, donde el Partido Socialista lo tiene muy claro, ¿o no? Bueno, nosotros también lo tenemos muy claro. Las opciones de gestión del agua que maneja la nueva cultura del agua, por cierto, un movimiento con gran potencia en Aragones, con gran respeto internacional en otras partes del mundo, no solamente son de sentido común, sino que además están comprobadas. Es decir, el premio Goldman que se le da a Perro Arrojo, que es consejero ciudadano de Podemos, no se le da porque Perro sea muy listo, que lo es, sino que se le da porque lo que él plantea a nivel de embalses y lo que plantea la nueva cultura del agua ha sido puesto en marcha en Estados Unidos y en otros países desarrollados del mundo y se ha demostrado que funciona. ¿Encontrarán un punto en común en este sentido con la otra formación con la que han iniciado ya conversaciones? Haremos un punto en común. Desde luego, si el punto en común pasa por apostar por grandes embalses, muchas veces con problemas de seguridad y mucho más caros que hacer pequeños embalses, y además más incómodos para los regantes, porque tienen que regar por turnos, por inundación y no por demanda, como se hace con las pequeñas balsas o los pequeños embalses, será difícil. Volvemos a la lógica anterior. ¿Quién sale seguro beneficiado de un gran embalse? La empresa eléctrica que gestiona la creación de energía mediante el salto de agua y la empresa constructora que hace la obra faraónica para embalsar el agua. ¿Salen beneficiados los regantes y los habitantes del Pirineo? Eso es mucho más dudoso. Y nosotros entendemos que el beneficio de la mayoría de la gente debe estar por delante del beneficio de las grandes empresas. ¿Cuándo va a comenzar la negociación y el diálogo con Chunta? Una formación que también con sus dos diputados son imprescindibles para conseguir la mayoría. Esperamos que pronto. Solo me ha comentado que tienen un congreso este fin de semana y que después de ese congreso nos dirá algo. Esperamos que pronto. ¿Y cuándo se podrá ver la luz de todo este proceso? ¿Cuál es el calendario que tiene por lo menos Pablo Echenique en la cabeza? Bueno, cuanto antes mejor. Lo fundamental es que las instituciones se pongan a trabajar el primer día. Hay muchas necesidades ahora mismo en Aragón y no podemos tener a las instituciones esperando a que se tomen ciertas decisiones por parte de las fuerzas políticas. ¿No se llegará a una andaluzización de Aragón y perdón por la palabra? Desde luego nosotros vamos a apostar porque las cortes funcionan desde el primer día y haya un gobierno funcionando lo antes posible. Pero eso no puede nunca llevarnos a traicionar principios fundamentales. Si el precio a pagar para que eso ocurra es volver a cometer los mismos errores que nos han llevado a la peor crisis de nuestra democracia, podemos tener la obligación, además una obligación recibida por parte de los votos de la gente de decir esto no se puede hacer así. Nosotros vamos a procurar que todo funcione muy bien, que tanto las cortes como la DGA funcionen para los ciudadanos desde el primer día, pero hay cosas que vamos a defender con mucha fuerza y con mucha firmeza. Una última cuestión, no tenemos mucho tiempo, le pido brevedad. ¿El Partido Socialista ha dejado de ser casta? La casta es la gente que gobierna para una minoría. En el Partido Socialista ha habido casta y hay casta. Hay políticos que gobiernan para una minoría, para una élite económica, pero obviamente la generalización es incorrecta. También hay concejales de pueblos pequeños que no cobran nada y están trabajando para mejorar la vida de su gente, pero sí hay casta en el Partido Socialista. Pablo Echenique, seguiremos de cerca no solo a Pablo Echenique, sino también a la comisión negociadora que se ha nombrado desde Podemos para ver cómo van las cosas. Muchas gracias por habernos acompañado y buenos días. Un placer, buenos días. Y ustedes no se vayan porque enseguida seguimos reflexionando sobre otros temas de la...